hola a todos estamos en otro vídeo de este canal conexión fácil este es mi segundo vídeo así que vamos a conectar un notebook al televisor el notebook lo vamos a conectar a través de este cable que se llama un cable hdmi este cable transmite imagen y audio va a transmitir imagen y audio del notebook al televisor ya es una conexión bien fácil y lo vamos a hacer porque voy a hacer este vídeo porque a veces suele haber un problema cuando lo conectamos así que lo vamos a conectar ahora tengo el computador encendido el televisor encendido ya tengo el cable hdmi está conectado a la entrada hdmi 1 del televisor así que aquí lo tengo conectado esto puede ir conectado a cualquier entrada puede ser a la hdmi 1 hdmi 2 o hdmi 3 dependiendo de la entrada que tenga el televisor ya vamos a proceder con la conexión es bien simple bueno aquí tengo la entrada hdmi que trae el notebook a ver si cuenta entrar un poquito se conecta rápido y fácil bueno en este caso el notebook la imagen aparece inmediatamente en el televisor tenemos imagen inmediatamente en el televisor para algunos computadores tenemos un problema el problema es que no nos aparece la imagen en el televisor cuando conectamos el cable hdmi solo nos aparece la imagen en el notebook por ejemplo ahora tenemos solamente imagen en el computador pero no en el televisor para eso acá tenemos un botón este botón que es el f 11 y si lo aplicamos y no va a salir esta esta ventana y aquí en esta ventana tenemos varias opciones tenemos duplicado o solo el segundo pantalla emplear proyectar bueno aquí ocupamos la opción de duplicado y esperamos un segundo y ahora ya tenemos imagen en el televisor en otros computadores como este que tengo acá a ver enfoca por fuera tenemos el botón f7 aquí tenemos para el tema de duplicar pantalla ya que este es un sony bay o ahí tenemos que apretar ese botón pero en este caso este es un hp con el que estoy haciendo la prueba así que acá presionamos la tecla f11 ya para que podamos ver imagen bueno que tenemos ya la imagen lista así que me voy a ir a un vídeo de internet qué y lo primero que nos salga vamos a ver vamos a ver si tiene audio y ya podemos comprobar que tiene tiene ahora escuchar ya tenemos imagen y audio entonces del notebook al computador en algunos computadores o televisores se puede hacer esta conexión sin cable a través de wifi incluso a través de una conexión que se llama guay di o guay de ahí algunos televisores funcionan así o duplicar pantalla y la respuesta y aplicaciones también se puede hacer tenemos un 60% de descuento para que le digas adiós a las excusas y ahí estamos listo ahora si queremos dejar solamente la pantalla en el televisor nos vamos acá a solo segunda pantalla y ahí apagamos la del notebook y nos quedamos solamente con la pantalla del televisor así ahorramos batería también en el notebook y ahí estaríamos listo con esta conexión es súper fácil y simple así que no olviden si tienen alguna duda no duden en dejarla en los comentarios y se las voy a responder inmediatamente chao muchas gracias gracias